Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre a suscribirte ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Atención, noticia confirmada, Colombia y Argentina serán las sedes de la Copa América 2020. Este martes, durante el Consejo de la Conmevo realizado en Río de Janeiro, Ramón Yesurun confirmó que Colombia y Argentina serán las sedes de la Copa América 2020. La semana pasada, Iván Duque, presidente colombiano, entregó su apoyo a la realización del torneo en suelo cafetero. En Colombia, los partidos del torneo se jugarán en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, mientras que en Argentina, los partidos serán en la Bombonera de Buenos Aires, el Mario Kempes de Córdoba, el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el Estadio Único de Santiago del Estero y el Cilindro de Avellaneda. El torneo se dividirá en dos grupos, el grupo norte con Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, un país invitado y el local Colombia, mientras que el grupo sur tendrá a Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y un invitado. Aún no se sabe cómo será el esquema del torneo luego de la finalización de la fase de grupos. Esto fue todo por ahora. No olvides contestar la pregunta que siempre dejo en la caja de descripción. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.